Hola amigos aquí estamos en un nuevo capítulo de GTA San Andreas Apocalipsis y hoy vamos a intentar detener esto de una buena vez por todas, saben que siento como si alguien me estuviera siguiendo desde hace unos capítulos atrás han de ser alucinaciones mías jajajaja de mas nadie se atrevería a seguirme porque todos me temen, y este que se cree porque me está disparando y además el policía me ataca a mi en vez de ir a atrapar al que me estaba atacando, pero yo le voy a pegar una paliza para que se le quite lo corrupto y lo traicionero en vez de protegerme, mejor me voy ya me pusieron una estrella y no quiero morir pues si muero muchas veces la serie se va a acabar y no quiero que se acabe pues apenas va empezando y eso sería muy malo que quedara incompleta, voy a tratar de alejarme unos kilómetros para que no me ataquen, no puede ser aquí hay más locos que me quieren matar lo que va a pasar es que ya no los voy a salvar y voy a dejar que se mueran por traicioneros, voy a tratar de irme a mi barrio para estar más seguro y no morir espero que mi banda me ayude porque si no voy a tener que empezar a hacer un cambio en mi banda porque estos no sirven para nada jajaja, ahora solo te voy a conseguir un coche para poder mirar mi barrio y estar ya salgo porque la verdad no puedo durar un minuto más en esta ciudad loca, me atropelló ese maldito coche imágenes y tonto este coche que yo ya me voy a irse la pela ok ahora vamos a tratar de llegar a mi barrio con cuidado para no morir ahora tengo que matar al que me está provocando todo esto porque si no el te va a terminar muerto va a ser yo voy a tener que manejar con poco más de precaución porque si no van a sospechar de mi y yo no soy malo matar gente pero pues es un oír los capítulos porque los estoy haciendo muy largos los en voy a tratar de ya no serlos tan largos porque también es un enfado para mi, no hay muchas explosiones tengo que llegar a mi barrio porque si no los pueden matar y yo no voy a permitir eso la verdad es que no sé quien está provocando esto pero cuando me enteré quien lo está haciendo lo voy a matar yo con mis propias manos bueno con una pistola con una metralleta bueno el caso es que yo lo voy a matar y no va a quedar ningún rastro de que yo fui voy a hacer creer que fue la de las tortillas. Ok como la gente piensa que soy malo la gente piensa que yo soy el que está provocando todo esto pero yo no soy la verdad es que tengo que encontrar el que está haciendo esto porque si no el que se va a ir a la cárcel voy a hacer yo y yo voy a hacer el que me voy a morir al final y eso no puede pasar ok quien está provocando estas explosiones no puede ser la verdad es que estas calles las deberían de arreglar más ok vamos a estar de ir más calmados ya no quiero volver a checar la verdad sino este auto a terminar explotando o que íbamos a ir tratar de ir al grove street tal vez ahí estamos más seguros que aquí en las calles o no me he vuelto a tocar no puede ser lo bueno es que ya llegamos al grove street. Ok no hemos llegado todavía como tal al grove street pero ya casi llegamos como quien dice ya estamos en nuestro barrio y aquí nadie nos ataca aquí nosotros somos los líderes y nadie nos va a matar quítate maldito coche ok ahorita que llegue al grove street y esté más seguro voy a ir a hacer algunas compras y algunos mandados espero no ahí me siga la verdad es que últimamente he estado sintiendo como si alguien me siguiera como quien dice ya estamos en mi barrio o sea que ya hemos llegado. No se preocupen si choco aquí ya esto es normal ok ya estamos bastante cerca de nuestro barrio gente por cierto la tormenta está bastante fuerte nos hemos pasado un poco pero ya ya llegamos a nuestro barrio como pueden ver ya hay algunos familias aquí que gente por este puente no es pero hay un atajo aquí que nos hace llegar más pronto el grove street hubiera más todo estaría mejor ahora solo damos vuelta por aquí y ya habremos llegado ahora solo bajamos por esa rampita y hasta aquí llegamos que pero solo tengo que agarrar un poco de más carrerita más de carrería ok gente es más difícil de lo que pensé yo creo que ahora si lo logramos no es que con este carro no se puede aquí gente después de varios intentos lo logré no ya solo nos metemos por esta parte del cerco que está roto ya hemos llegado o no había carretera aquí no era pero bueno estaba siempre cerca de grove street voy a tener que bajarme del coche porque si no esto va a explotar muere tu maldito ahora me llevará este coche creo mejor no mejor me voy a pie al cabo que ya estoy muy cerca mamá nos brincamos estaba harta y ya hemos llegado aunque gente ya llegamos a nuestro barrio grove street aunque creo que estoy más seguro aquí ahora solo vamos a matar a estos carretera que la verdad siempre se ponen al tú por tú los los balas aquí y ya después de esto nos dijéramos en nuestro barrio la verdad es que los grove street son mejores que los bales porque ellos no son expertos y nosotros si nosotros ya somos expertos en las balaceras y ellos no los los graves street son los mejores que los balas por ese aspecto ahora si ya llegué a mi casa ahora me voy a meter y voy a descansar un poco para después volver a salir a terminar con todo esto y una buena vez espero poder hacerlo y no quedarme en el intento por qué motivo da un bala pero va a morir porque no debe de estar en mi barrio el este la competencia bueno ahora si puedo estar a gusto pues podría dormir pensando que ellos me iban a traicionar ahora el cuerpo del bala para que no sospechan de nosotros ok ahora si me iré a descansar a mi casa me echaré una buena siestecita que bonita es mi casa muy hermosa me encanta creo que me voy a ir a cambiar tres días ando con esta ropa ahora si no vean porque me voy a quitar la ropa listo ahora ando cambiado ahora me puedo ir ahora si me voy a ir a hacer ese trabajo me pidieron pero tengo que ir por con mucho cuidado pues siento que alguien me está siguiendo mira aquí a mi alrededor porque siento como si alguien estuviera escondido observándome la verdad es que no veo a nadie pues yo creo que yo ya me voy la verdad es que sigo sintiendo como si alguien estuviera haciendo y si alguien mandó a seguirme o a matarme la verdad lo va a pagar muy caro ok bueno pues ya me voy voy a ir a hacer esos negocios no voy a pensar en que nadie me está siguiendo y me voy a ir bastante tranquilo la verdad es que no creo que nadie me esté siguiendo han de ser alucinaciones mías ahora si cj me las vas a pagar y te vas a morir me han pagado muy bien para acabar contigo y la verdad es que no la voy a pensar dos veces para matarte tú ya me has traicionado alguna vez pero de seguro ya no me recuerdas voy a tratar de matarlo en alguna parte donde no estén sus amigos porque si no el que va a terminar muerto voy a ser yo voy a esperar a que sea le a robar su paraleta y atacar voy a seguir más a disfrutar tu caminata porque te vas a morir o no se ha regresado pero que le pasa a cj así no lo puedo matar voy a hacer yo había escuchado que cj le dijo a sus amigos que había sentido que alguien lo seguía espero y no me haya sospechado de mi porque si no yo seré que voy a terminar muerto también pero antes me llevó a cj conmigo ok ha llegado el momento de matarlo está bastante lejos de su barrio espero y no sea de esos que se paran y luego caminan o este tiene más vidas que un gato ok lo tengo ha llegado el momento no puedo pensarla dos veces para matarlo jajaja maldito cj vas a pagar todo lo que has hecho voy a seguirlo lentamente hasta que lleguemos a la parte donde me dijeron que lo matará o no casi me descubre tengo que ir más despacio avanza cj que hoy mueres ok estoy listo me voy a bajar de la bicicleta y le voy a disparar un montón de veces yo creo que le voy a dar un bazucazo no mejor no porque no lo voy a disfrutar igual aquí tengo un francotirador con este lo voy a disfrutar más ahora si cj tu momento ha llegado muere maldito no he fallado lo asustado tengo que actuar rápido me voy a ser invencible y así se cj ni la policía me va a poder matar ahora que soy invencible nadie te puede salvar jajaja ahora si te voy a atropellar con la bicicleta maldito no está corriendo tengo que alcanzarlo no vas a escapar cj ojalá te atropelle alguien y así yo me lavo las manos ahora si maldito cj te voy a matar corre todo lo que quieras de todas maneras no te vas a poder librar de tu destino ahora si te atropellado ha llegado mi momento muere tu entrometido y ahora muere tu cj jajajajajajajan lo de matado ahora nadie va a respaldar su barrio tengo que irme pues la policía me va a seguir lo he matado ya no me importa si me agarra la policía o no he conseguido lo que he querido todo el tiempo adiós cj pobrecito jajaja ya me voy pues tengo que huir de la policía pues ahora yo me tengo que ir un tiempo de aquí pues acabo de matar al líder de la pandilla más famosa de todo el grove street y ahora tengo que irme pero la verdad me siento bastante satisfecho por haber matado a cj a ver ahora como se las arreglan los families sin cj quítense malditos perros que voy a irme voy a ir de los santos y jamás van a volver a saber de mi jajaja pero bueno si es que alguien ocupa mis trabajos obviamente voy a volver y si me pagan muy bien como hago como ahora pues obviamente voy a volver a los santos pero por ahora tengo que esconderme pues acabo de matar al mayor criminal de todo el mundo bueno pues ahí se la pelan perros nos vemos ahí me hablan si ocupan un trabajito bueno perros pues ahí nos vemos se la alaban a dios cj tenemos que irnos me dijeron que te iban a matar vámonos ándale apúrale vámonos cj por favor vámonos hazme caso cj hazme caso quiero que me vengues y si no vas a quedar con tu mente traumada y yo te voy a seguir molestando si no me vengas o no soy jota yo no hago esas cosas yo nunca he matado a nadie no me manches manos por ti lo siento cj pero es que me da mucho miedo tener que matar a alguien y la verdad es que pensarlo me da escalofríos mejor yo me voy aunque antes voy a investigar a ver si algunos papitas o algunos refrescos que hayas dejado en vida y bueno puede que te vengue tengo que pensar la verdad es que a mi me da mucho miedo esas cosas aunque bueno en tu casa cochina y asquerosa no hay nada de comer hay pura ropa sucia trastes sucios se ve que no lavas la ropa quiere decir que siempre te ponías la misma ropa cochina bueno pues yo ya me voy de tu casa tengo que recapacitar bien que estás muerto y para pensar si te voy a vengar o no también tengo que ir a la tienda a ver si allá tienen papitas pues tú no tenías papitas también por eso tengo que pensar si te vengo porque como no me dejaste papitas en vida ahora estoy muy enojado tengo que pensar bien como te voy a vengar así que bueno yo ya me voy espero les haya gustado el video si quieres saber que va a pasar con cj pues tienen que dejar su buen like para saber como continúa nos vemos hasta la próxima adiós y